Si hemos acompañado atentamente esta semana al profeta Isaías, vamos a comprender lo que el Señor nos está diciendo. Ya desearíamos que el Adviento, este mes de diciembre, sea el mes del cambio. Porque tenemos que cambiar para el bien, no para el mal. Tenemos que dejar atrás todas las cosas que estorban, perjudican, que nos traen sufrimiento, llanto, dolor, persecución. El cambio tiene que ser de aquellos que de verdad queremos nacer de nuevo. Porque de eso se trata la natividad, el nacimiento del niño Dios. Dios quiere nacer en cada uno de nuestros corazones. Para que aprendamos de verdad y valoremos lo que Dios ha planificado, lo que Dios quiere para cada uno, que es que seamos felices. Esta Navidad y este tiempo de Adviento tiene que ser para que los pequeños se empoderen, sino más bien, pero no de sillas de poder, de tener o de placer, sino más bien de aquellos que tienen mirada limpia, de aquellos que tienen gestos fraternos para que de verdad vivamos en una civilización de paz, de diálogo, de unidad. Que Él nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.